La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal iniciaron esta mañana con el proceso de incautación de 19 bienes, muebles e inmuebles y productos financieros propiedad del extraditado excomisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre Bonilla. Vamos a conocer que se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela, esto en Francisco Morazán y una hacienda de 50 manzanas equivalentes a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas, en Danglí el Paraíso, un lote de un terreno en la ciudad de Jardín, Choloma Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias de acuerdo a las siguientes diligencias de la UFAPOL y la ATIC, no tienen lícita procedencia. Asimismo, cuatro sociedades mercantiles denominadas la Inversión Sofía SDRL se ve sin operar. Transporte Bonilla que según Servicio Administrador de Rentas, SAR, refleja una utilidad operativa de menos de 400 mil lempiras a Transportes Rápidos Unidos Sociedad Anónima, de la cual no se pudo determinar su funcionalidad al no estar legalmente registrada y Transportes Rápidos de Honduras S.A. En total sobre 10 millones 689 mil 101 lempiras con 47 centavos. Juan Carlos Bonilla Valladares no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada existiendo una incongruencia financiera y patrimonial con respecto a los ingresos que percibió en los últimos siete años de su carrera policial. Además, de los años 2007 a 2016, periodo de investigación, el ex jerarca policial adquirió tres bienes muebles mismos que están valorados por un monto de 3 millones 116 mil 498 lempiras. Como se recordará, el Ministerio Público en el marco de la operación Némesis presentó la acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado excomisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre Bonilla, siendo ello resuelto favorable por el órgano jurisdiccional competente. Todos estos bienes son puestos a disposición de la oficina administradora de bienes incautados o AVI para su administración, guardia y custodia tras la orden de un juez de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito. Bueno, esto en cuanto a los bienes del exdirector de la Policía, Juan Carlos Bonilla, que hoy va a audiencia de notificación en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, donde un juez le estará dando a conocer los cargos de manera oficial y él tendrá la oportunidad de declararse culpable o no culpable. De declararse no culpable, automáticamente se da fecha para inicio de un juicio. Esto en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Y de declararse culpable, también se fija una fecha para darle a conocer la pena que conllevaría la sentencia contra el señor Juan Carlos Bonilla, que hoy las autoridades del Ministerio Público dan a conocer esta notificación, donde se procede a incautar 19 bienes y productos financieros al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien se encuentra en los Estados Unidos, en una cárcel federal de Brooklyn, guardando prisión preventiva misma, donde está el expresidente Juan Orlando Hernández, señalados con temas relacionados al tráfico de drogas.